Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Ya les estoy grabando dentro del gym porque si no me van a decir que no vengo. Estoy aquí en la bicicleta y no puedo ni respirar porque me puse una de esas fajas para sudar más, así que no puedo respirar. Oigan, me traje mi desayuno, aquí está. Es mi batido de proteína con avena, no me lo he tomado, así que ya me lo tengo que tomar. Chicas, bueno, pues voy a seguir aquí dándole a la bicicleta a mil por hora, no es cierto, está en nivel uno. Pero bueno chicas, al rato las veo, bye. Miren chicas, esa es la alberca, ahí es a donde quiero venir, a ver si el próximo lunes vengo. Se ve bien padre ese ejercicio, yo digo que te relaja súper bien. Y ahorita ya me voy. Acabo de salir del gym chicas y me vine al Aldi. Tengo que agarrarles unos snacks aurorita. Son 24 niños, sí, 24, 22. Entonces estos traen creo que 6. Les voy a llevar estas galletitas de peanut butter, son 6 por 4, 24. La verdad, no estoy tan, tan güey. Aquí están, me voy a llevar unos 4 de estos. Y también tengo que comprar, estos son de peanut butter. Ajá. A ustedes también les encargan snacks chicas, a sus niños. Tengo que agarrar un apio y una papa. Una papa para la ensalada de pollo que voy a hacer hoy. Ya tengo ahí pechuga de pollo. Y tengo que comprar unos juguitos y huevo. Ok, también le tengo que llevar unos juguitos. Son, aquí son 8 y 8. Yo le llevo 16. Sí, se vean 16. Y 24. Unas papas. Sí, estas son buenas. Unas papas. Y creo que ya no tengo cebolla. Una cebolla. Y un apio. Un apio. Este es mi desayuno chicas. Voy a comer huevito. Con un pan tostado, aguacate, tomate y agüita. Se ve bastantito chicas, la verdad. Porque me espera un día bien pesadito. Buenos días mis bellezas. Oigan, discúlpenme que ya no les grabé. Es que estuve un poquito, me dolía mucho la cabeza. No crean, apenas me ando acostumbrando al gimnasio. Este, pero bueno. Hoy es miércoles chicas. Y ahorita estoy desayunando rapidito. Porque ya me tengo que poner a grabar. Miren, les voy a enseñar lo que estoy desayunando. Aquí está. Es un opal asado. Con bastante huevo. Son claras chicas. Son cinco claras y solamente una yema. Yo sé, a lo mejor es mucho. Pero no estoy comiendo nada de carbohidrato por el día de hoy. Y estoy tomándome mi jugo verde. El jugo verde ya sé que es en ayunas. Pero ya no tengo tiempo chicas. Y ya tengo que grabarles. Porque hoy no me preparé con video. Qué raro. Así que tengo que sacarles hoy. Voy a sacarles uno de compras. Y más el ratito chicas. Este, las veo ya maquillada, pintadita y bonita. Porque ahorita ando bien fachosa. Pero bueno chicas, al ratito las veo. Y provecho con mi jugo, este, de jugo verde. Hola chicas, de nuevo. Ya están aquí. Aurorita y el Mochi ya llegaron de trabajar y de la escuela. Oigan, miren, el Mochi me dio esta caja en cuanto llegó. Y yo creo que es el botón, ¿verdad? Porque decía YouTube y nunca dice nada YouTube. O sea, siempre dice Amazon o Too Faced. Compaña de luz, compañía de agua. Ay no, pero la compañía de luz y de agua no mandan este, cajas. No, no mandan cajas. Son bien atentos, cada mes mandan el recibito sin falta. Entonces vamos a abrirla chicas. Vamos a abrirles. Aquí tengo unas tijeras. A ver. Ustedes la, ¿tú me tomas y yo lo abro o qué onda? A ver, vente, abrojita, vente para acá. ¿Ya? Miren chicas, aquí dice Aurora Elizondo y dice YouTube. Y dice que es frágil. Entonces yo creo que es el botón. Pero oigan, hace seis meses, ¿seis meses que llegamos? Llegamos en abril. Hace que como cinco meses que lo pedí. Ahorita me vas a ayudar a abrirlo, Aurora. Ahorita nomás que esto no lo puedes hacer porque es con las tijeras. Aurora, ¿estás contenta porque le llegó a mami su premio? Sí. A la mejor es, Mochi. No sé si sea. Porque decía que se iban a tardar como cuatro semanas. Ajá. Y no manches, o sea. Es que lo mandaron de allá de horario de no sé dónde. De China, ¿verdad? De donde se tardan en chorro los paquetes. No, pero de China ya tampoco se tardan tanto. La verdad yo digo que andaba, venía en burro. Venía en burro. A ver. Ahorita sí pudo. A ver. Espérame, tengo que abrirlo de acá, mi amor. Creo que de acá. Vamos a sacar todo. Felicidades, cosito de pared. Así es. Ahí va. A ver, a ver, a ver. Aquí, 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 aquí. Sí es. A ver, a ver, espérate, mi amor, que viene uno. ¿Ya sabes qué es? Ah, Mochi, viene en inglés y no voy a saber. A ver, tú, quiero que lo leas. A mí. Ya sabes. Dame el teléfono. Ya sabes que le mandó eso a Missy. ¿Missy? Sí. ¿A Missy le mandaron ese? A ver, ¿qué es lo que dice? Wow. Tú has completado algo que muy pocos youtubers, criadores han completado. Tú has completado cien mil personas suscritas a tu canal. Bueno, nosotros sabemos que números en el YouTube pueden ser realmente grandes, pero esperamos que no pierdas la vista de la realidad atrás de estos seis dígitos, esta meta de seis dígitos. Cada una y cada persona que ha suscrito a tu canal ha estado en contacto con lo que tú has creado, lo que has inspirado. Tu cumplimiento de esta meta con mucho trabajo duro, perseverancia y probablemente un buen sentido del humor también. Tú has acompletado, lo que tú has acompletado no puede ser quitado de ti y queremos reconocerte a ti y a todo tu trabajo con este premio de plata creador. O sea, que el millón es la siguiente meta. Ajá. Felicitaciones, sinceramente, Susan Worsiki, CEO de YouTube. ¡Wow! ¡Sí, esto que ganó a Missy! ¡Felicidades! ¡Sí, esto que ganó a Missy! ¡Sí, esto que ganó a Missy porque yo vi que ya 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 vi. ¡Ay, aquí dice Aurora Elizondo! ¡Ya se conviene a trabajar! ¡For surprises! ¡Estoy feliz con mi mamí! ¡Y tú estás feliz con eso! ¡Chicas! ¡Gorda, gorda! Dile como le dijo el papá de Johnny a Johnny. Dile a mami. ¿Cómo? ¿Cómo estás de mami? ¡Ah, bueno! ¡Qué bonito! Ya lo vamos a ir a colgar a nuestro cuarto de maquillaje. O también estaría chido que lo colgara en la sala de Amachi como un... ¡No, aquí! Como un premio. ¡No, en mi cuarto! ¡En tu cuarto! ¡No, este premio es mío, señorita! Dile mami, es de todos porque nosotros estamos aquí contigo apoyando. ¡No, señoritos! Este premio es mío, 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 mío. Lo voy a compartir con ustedes pero tiene que estar en el lugar donde yo quiera. Pues mamá no lo dejen mal parqueado porque lo vendo por unas caguamas ahorita. ¡No, mira! Chicas, nos vinimos a Target un ratito. Este, yo quiero comprar unas cosas de decoración. Ya saben, siempre les ando haciendo videos de decoración. Y miren, ando en todos los... en las cositas de Halloween. Díganme qué sienten... Ay, pensé que el mocho me estaba hablando. Es que fue por el carrito. Díganme qué sienten que ya empezó la época de Halloween. Miren, más que nada, a mí lo que me gusta de Halloween es que ya se acerca Navidad. No es tanto lo de... lo de Halloween. Pero miren, ahí están varias cositas. De decoración. Agarraste los carritos grandes, mami. ¿Agarraste los carritos grandes? Ahí está. Sí, agarramos los carritos. Miren, ahí está. Varias cositas de decoración. Quiero hablarlo de Clean & Smotchy. ¿Y tú? ¿Qué es lo que vas a agarrar? Yo voy a ver algo para limpiar los interiores. Yo quiero agarrar algo también. Usted también. Usted ya se le compró algo. No, yo quiero otra cosa que ya les cubre. Necesito una memoria también. ¿Una memoria? Para poner música. ¿Qué ves? Ahí van peleando el mochi. Son como las siete y media, chicas. Así que nada más podemos estar un ratito aquí porque... Pues ahorita se tiene que dormir a las ocho y media. ¿Mande? Acabó ya lo que ponía. Ah. Miren las cositas estas para decorar. Pero más bien caras están en seis dólares. Esas están más baratas en el dólar. Oh, hay varias cosas como stickers para decorar. Aquí ando en lo de clearance, pero como comprenderán ya no hay casi nada. ¿Qué es eso? Son lámparas. Lámparas, lámparas, un mueblecito. Ay, varios de ustedes creo que sí lo aprovecharon la promoción, pero yo no encuentro nada. Una funda, unos cojines. Y chalalan, se acabó. Aquí hay cojines, pero pues no necesito. Aunque miren, estos están bonitos. ¿Saben para qué? Necesito hacer el proyecto del cuarto de huéspedes. Entonces, esos están bonitos porque se ven colores celestitos, rositas. Miren esos pumpkins, otoño. Y unos azul marino. Miren qué bonito se ve el azul marino con el dorado. Así como los tengo yo en mi casa. Este de peluchito. No, ya no necesitas más peluche, Aurora. Es todo. Ah, miren. Más de peluche, pero alargados. Y cobijitas. Ahí están. ¿Qué están haciendo? Esperándote. ¿Van a comprar algo? Mami, mírame, ya estoy más arriba. Ya estás más arriba. Miren, todo esto es la nueva colección. Mami, miren, una dorada. Una dorada, ¿verdad, mi amor? Oye, ¿hay mucho sol o qué, Aurora? No, pero soy diva. Soy una diva. Ay, miren, estos color como rosita. Qué bonitos. Mira, Monchi, estos quedarían para la sala. Son rositas y rose gold. Mami, ay, los otros 40, ¿qué les vamos a hacer? Ay, Monchi. ¿Y para qué es ese pingüino? Para que gastes. ¿Es de una nueva película o qué? Pues aquí dice Star Wars. Ah, ¿ya vieron ustedes esa película, chicas? Ese monillo. Yo no había visto ese monito en la película. Miren nada más lo que hay aquí. Pinitos. Ya nos pusieron los pinitos. Pero como que los quieren poner como que son pinitos de otoño. Porque acá ponen la pumpkin. Qué bonito está. Miren qué bonito este centro de mesa. Está bien sencillito. Sí, miran. Nada más un frasquito con alrededor estos. Guau, estos sí me gustan, chicas. Tengo ganas de poner dos de estos en la chimenea. Juntos, con unas velas adentro. ¿Cómo ven? Porque como ya quité los silloncitos de la chimenea, ya la chimenea se ve más. Entonces puedo poner algo para decorar. Mira, Aurorita, los ojos estos, mira. Mira, mami. ¿Qué es eso? Esto. ¿Es una pluma? No. No se parece. Es como un hotel. Se parece a uno como... Es un Frankenstein, pero ¿qué es? Pero no son para Romeo. ¿No hay para Romeo? Mira, ahí abajo hay una calabacita, Aurorita. Abajo. 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 Ahí, checa. ¿Ese no es para Romeo? A ver. Sí. ¿Sí, no? Vamos a llevársela. Sí. Vamos a agárrala. Para Halloween. Agárrala. Esta. Llévese la papi, allá está. Papi. Papi. Sí, a la cara. Porque los otros son como de un chile o no sé qué son. ¿Cuánto cuesta? Está padre ese, ¿no? Se me hace que tres. ¿No está ahí en la etiqueta? Siempre cuestan como tres. Oh, acá está la cabecita. ¿O es para gato? No, es para perro. ¿Está bonita, va? Sí. Y miren, de este lado está también la decoración. Están los platitos. Los platitos para que pongas este... Ahí, una que otra cosita. Estos están padres, ¿eh? O las calabacitas también están padres. Ay, miren, los aros. Los de napkins. Pero no parecen como de otoño. Pero están bonitos y valen tres dólares. ¿Qué, mi amor? Son estos, son para... A ver, dámelos. Porque me enseñan las cosas de Halloween. Ah, pues es como que brilla en la oscuridad, mi amor. Eso es todo. ¿Puedo agarrarlo? Ahorita veo. Ahorita veo. A ver, agarrar. Miren, ahí hay venas. Y este sí está padre. Mi pregunta es, ¿hubo de estas en otro color? Porque esta sí está bonita, pero... Pues no. No en este color. Está en cinco. No sé, mi amor. Ahorita lo buscamos. Miren, hay un azul marino. ¿Ven que sí está de moda el color azul marino? Y miren, aquí hay una taza. Let's eat cozy. Esta está bonita. ¿Cuánto está? Tres dólares. Llevamos productos para limpiar la camioneta. Y llevamos esta costume para Romeo. ¿Costum? Y esto es esto. Para ti, ¿verdad? Porque yo quiero unos. Sí. Y el mochi y yo. El mochi no lleva nada. Como siempre, nunca llevo nada para mí. Pues no, ahora nada más para la camioneta y para Romeo. ¿Tienes la lida? Sí. Oye, abróchate esos guarachis. Ay, qué bonito se te ve tú. Tu disfraz de calabaza. Qué bonito está Romeo, qué bonito. Dile a Romeo que ya le van a cortar ahorita el cabello. Ya te van. ¿Listo Romeo para enseñar todas tus pestañotas? Porque ya nos cortó. Yo también limpio, hombre. Porque ya nos cortó la papi a cortarle el vlog. Chicas, ya despido el vlog. Aquí con esta calabacita. Y con Aurorita que ya se tiene que ir a dormir. Mami, ¿por qué no puedo ir a la papi a cortar la pelota? Ah, no. Porque ya es hora de dormir. Papi ahorita se lo va a cortar solo. ¿Por qué? Adiós, chicas. Yo soy Romeo y es la última vez que me van a ver así. Y ahorita me van a ver bien guapo. Bien guapotote. Bien guapache. Y ahorita me van a ver bien guapo.